saludito vecina antes de irse chao que estés muy bien ahí va, ahí va llegando y gana el que viene bajando muchachos a su izquierda acá no lo veo, no lo he ubicado ahí el que viene llegando, el transporte de ida y transporte de vuelta muchachones no lo veo, no lo veo